Pubelli Mazarik es un concepto creado por el chef puertorriqueño José Mendín. Sus creaciones se caracterizan por tener sabores intensos basados en una fusión asiática y latina. Primer restaurante, Pubelli Sushi, abrió en 2011 en Miami Beach, y siete años después llegó a México de la mano de Grupo 2020. En noviembre de 2021, Pubelli decide renovarse y darle un nuevo giro al restaurante, tanto a nivel decorativo como de platillos y drinks, ahora de la mano del chef Luis Solano y el mixólogo Christian Blanc. Su decoración colorida es llamativa, moderna y todo luce bastante bien. Las nuevas mesas de tepanyaki están de lujo, y su nueva barra de sushi también les quedó de pelos. Cuenta con una amplia terraza acogedora con vista a Avenida Presidente Mazarik, estancias al aire libre, área de fumar y un par de privados con capacidad de hasta 15 personas. El lugar se encuentra adaptado para acceso en sillas de ruedas, además de ser pet-friendly. En resumen, comida deliciosa, muy buenos drinks, ambiente relajado y servicio amigable. Te invito a disfrutar de la reseña completa en mi canal de YouTube.